Por primer año en CEPRIN estamos con la máquina de encolado F-Service con el modelo FENIX que permite a los fabricantes de displays, expositores, packaging, realizar ese proceso de encolado con un plotter de una forma automática para que ese proceso de manipulado sea mucho más ágil y rápido que con un sistema manual de pistola de cola. Este año con EFI apostamos por el equipo EFI Fab Review 341. Hablamos de una impresora para textil, estamos hablando de un equipo de hasta 340 que tiene incorporado un sistema de secado que nos evita la calandra y con velocidades, por ejemplo, de producción de hasta 250 m2 hora. Si nos vamos a velocidades industriales de hasta 500 m2 hora también está siendo una apuesta que ha generado también un buen feedback en los clientes que la han visto. Aquí nos encontramos con la nueva Performance Jet. Es una máquina de mesa plana con tintas ultraviolet, cuadricromía, varnish y blanco. Imprima sobre rígidos hasta 10 centímetros directamente entonces para aplicaciones de cartelería, todos los tipos de decoración interior y se secan inmediatamente los soportes imprimidos. La tecnología UV LED es muy importante para MUTO. Tenemos varios productos de mesa plana, pequeñas, a 3, a 2. También aquí en España por la primera vez mostramos la 1638UR. Es una máquina de rollo a rollo UV LED ultravioleta, cuadricromía, varnish y blanco. Por eso intentamos posicionar el producto para aplicaciones muy especiales, imprimir sobre vinilos neros, imprimir sobre film transparente con blanco, con varnish, para ofrecer un valor añadido en las impresiones, que no es posible con tintas tradicionales, solventes u otros tipos de tintas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!